hola gente cómo están soy víctor hoy les trago este episodio de pokemon go y bueno antes de empezar el vídeo si desean comprar lo que son cuentas de pokemon go super mega chetadas ya sea nivel 30 a nivel 35 nivel 37 comprar lo que son polvos estelares y conseguir lo que se experiencia abajo abajo a la página para que así ustedes se pueden informarse mejor y bueno también si desean comprar lo que son monedas en el juego abajo a la aplicación watts para que lo pueden descargar y usar con mi código de invitación y bueno como pueden ver ahorita yo me sitúe en este hermoso lugar en la cual es un buen lugar para ganar lo que es experiencia aquí como pueden ver un montón de porque paradas y al mismo tiempo también conseguir lo que son monedas como pueden ver acá hay un montón de gimnasios y bueno también les venir a agradecer a todos mis suscriptores porque gracias a ustedes ya voy a llegar a casi 650 suscriptores y sé que voy a seguir creciendo con ustedes muy bueno para eso voy a estar sorteando esta hermosa cuenta como pueden ver acá nivel 30 bueno esta cuenta no tiene lo que ese equipo y tampoco tiene su compañero como personaje y bueno esta cuenta tiene los siguientes pokemon bueno tiene un dragón hay como pueden ver un lapras dos snorlax disculpen tres snorlax tiene un clefa un jigripu un vaporeon un raydon tiene un magmar entre más y aparte a mí como pueden ver tiene huevos para que puedan incubar y bueno como van a entrar el sorteo bueno este sorteo voy a estar haciendo el lunes en la noche en la cual voy a subir un vídeo y ahí voy a decir el ganador y bueno la pregunta que voy a estar diciendo ahorita para que puedan entrar sorteo es la siguiente como apareció dragonite en la serie de pokemon bueno ya saben a las mejores respuestas abajo del comentario van a entrar lo que es el sorteo y el lunes en la noche voy a estar haciendo el ganador y bueno y si no ganan quien entra el sorteo no se preocupen que la otra semana voy a estar sorteando dos cuentas nivel 30 y sé que sí o sí van a llevársela bueno eso fue todo para que les haya gustado el vídeo no se olviden suscribirse compartir darle un like y bueno las coordenadas exactas en donde yo me encuentro les voy a abajo el vídeo para que así ustedes pueden irse y conseguir todas las poke paradas como pueden ver acá y todos los gimnasios bueno eso fue todo y me despido gracias